Las tres mil viviendas, conflictos, delincuencias Julio era un niño que jugaba entre violencia Creció entre cascarras, sin licencia La calle y los tiros desvigaban su inocencia En los marrones con el pelao flipando Uña y carne sin rifuego callejeando Soñando, una R6 pilotando O en un BMW M3 derrapando De las tres mil al barrio Titerroy volando Lanzarote tiembla, huracán al mando Su nombre de guerra arquillo detrás de su comando Mala perdía cada día maquinando Robó el coche de su madre Velocidad, mucho roneado Y no hay más perro que ladre Su situación arde Rebeldía, luces azules Mala fama pa' la policía Yo no quise revelarme Todo lo que yo sé a mí me lo enseñó la calle Mala perdóname, yo no quise acertar a nadie Un día muy deprisa y me daba cuenta tarde Un TZR día de reyes, un sueño Con trece años ya no se sentía pequeño Dando bandazo a alguna fuga, risueño Picardía pilotando, estilo sureño La mala fama, su sombra, su dueño Cruce de miradas provocando enfrentamiento Un hombre se acerca, golpea violento Julio coge el torna y lo pincha sin miedo No fue grave, ya era un año y medio Y un par de causas por la cara serán cerdo Centro de menores, tabares en cautiverio Sentencia de cuatro años, mamá lo siento Era un poco pendenciero o en el centro A sus copis débiles, siempre defendiendo La osadía le costó un cruel pateo Ocho horas amarrado desnudo como un perro Pasan los meses, penurias van cayendo Recuerdo como un módulo entero estaba ardiendo Como Julio desafiaba aquel infierno Llorando, su amiga conseguía el sueño eterno Yo no quise revelarme Todo lo que yo sé a mí me lo enseñó a la calle Mamá perdóname, yo no quise hacer traño a nadie Vivíamos deprisa y me daba cuenta tarde Reinserción lenta, primeros permisos De callejero salvaje a sumiso En su pensamiento ahora el amor un piso Encontra la llave que le acerca al paraíso La magia llega, su novia su pasión Corazones sufren la presión, deprisión Sueñan despiertos, pasean bajo un sol Gallos de esperanza, luz de redención Al poco tiempo libertad El centro de menores con sus muertos Por mí se puede quemar Ya no la pinto más, quiero formar una familia Que hagan tres cenizas, tristeza y vigilia Pero la oscuridad se torna silencio Con su socio en moto, charlando, conduciendo Un veloz demonio de acero surgaba el viento Caballo sin freno, calope sangriento En el suelo que hacía su cuerpo Pulso lento el aire, silbó siniestro Maquiavélico destino de dolor sediento Ahora desde el cielo, está sonriendo Yo no quise revelarme Todo lo que yo sé a mí me lo enseñó la calle Mamá perdóname, yo no quise acertar a nadie Y vi amo deprisa y me daba que esta tarde